Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández López Rodríguez y hoy les voy a exponer sobre la exploración de focos cardíacos. Soy estudiante de la Facultad de Medicina en la materia de integración básico clínica. Al inicio de la exploración de los focos cardíacos tenemos que presentarnos ante el paciente con nuestro nombre. En mi caso sería, soy el doctor Arturo Hernández López Rodríguez y me gustaría realizar la exploración de focos cardíacos para evaluar la funcionalidad de su corazón. Le solicitamos consentimiento informado al paciente, le decimos está usted de acuerdo y si nos dice sí, procedemos. El material que se va a ocupar es el estetoscopio para poder auscultar correctamente los sonidos. El estetoscopio va a estar formado por varias partes. Las olivas van a ser las zonas donde vamos a poder escuchar los sonidos. Va a estar en contacto directo con nuestro oído. Después el sonido se va a conducir hacia las olivas por medio de los tubos auditivos que por regular son arcos metálicos. Van a estar unidos por el muelle. De todas maneras se está viendo en la imagen. Va a haber un tubo en Y. Después del tubo en Y, que se va a dividir en dos para los dos oídos, se va a unificar en la manguera, que es un tubo flexible, como se puede ver. Las zonas más importantes es el diafragma. La unión entre el tubo flexible y el diafragma se va a llamar vástago. Si el estetoscopio tiene campana, o sea, esta parte, por lo regular el vástago se va a poder mover para poder cambiar el sonido de este diafragma a campana. Que posteriormente explicaremos la funcionalidad entre ellos. Como mencioné, la funcionalidad del diafragma es poder escuchar los sonidos de alta frecuencia. Y la campana que se ve aquí nos va a permitir escuchar sonidos de baja frecuencia, como lo es el de los pulmones. Entonces, cabe mencionar que se debe de cambiar, como ya había mencionado, el modo. Después el paciente va a tener que estar en una posición tranquila, preferentemente sentado. La práctica nos pide que esté sin ropa y en caso de las mujeres, sin sostén. Sin embargo, creo que eso es innecesario en algunas ocasiones. En otras, sí sería necesario. Sin embargo, si es una exploración de rutina, no me parece que sea muy necesario que el paciente se quite la ropa. Si requerimos que el paciente se quite la ropa, debemos estar en una zona que respete la intimidad del paciente, ya sea hombre o sea mujer. Avisar al paciente las molestias del procedimiento. Como podría ser que a veces la campana o el diafragma están frías o al quitarse la ropa podría sentir frío. Bueno, en el contexto del sexo femenino, por las glándulas mamarias, hay un foco muy cerca a la glándula mamaria izquierda de la paciente. Obviamente puede perjudicar su pudor, por lo que se debe de explicar que es parte necesaria del procedimiento. Como acabamos de mencionar, por la zona comprometida en las pacientes femeninas, debemos tener un correcto agarrado del diafragma, del estetoscopio. Para no caer en faltas de respeto y que se pueda considerar acoso. Lo que muchos médicos sí lo hacen a propósito, desgraciadamente. En el video del departamento menciona que se puede observar que agarran el estetoscopio con campana de esta forma. Esta forma es incorrecta ya que cuando exploremos el foco, podemos tener mucha zona de superficie de contacto. Y eso obviamente obstruye y dificulta la exploración y auscultación. Además, como ya mencioné, puede considerarse un cierto acoso. Por lo que la manera correcta de agarrar el estetoscopio sería con los dedos así. Y con el puño cerrado para poder auscultar correctamente sin la necesidad de tocar al paciente de más. Esto igual en pacientes masculinos, da igual. O hay otra manera en la que se puede sujetar de esta forma. Igual, evitando mucha superficie de contacto hacia el paciente. Para poder auscultar los focos cardíacos, siempre es necesario y es importante tener en cuenta la posición anatómica del corazón y de las estructuras internas del corazón, que son las que se van a escuchar y que, de hecho, vamos a estar inspeccionando. Podemos ver en la imagen de la derecha un esquema básico del corazón en el que se ve la aurícula derecha o atrio derecho, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda o atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Cada una de esas cavidades con sus respectivas válvulas. Del atrio derecho al ventrículo derecho tendremos la válvula tricuspide. Del atrio izquierdo al atrio, perdón, del atrio izquierdo a la ventrícula izquierda tendremos a la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo a la aorta tendremos la válvula de la aorta. Y del ventrículo derecho a las arterias pulmonares tendremos las válvulas, el tronco pulmonar. Estas últimas dos se desconoce como semilunares o sigmoiveas. Empezando ya más específicamente con los focos y los puntos donde vamos a colocar el diafragma del estetoscopio, tenemos el foco aórtico, que es anatómicamente localizado en el segundo espacio intercostal derecho, puede ampliarse al hueco supraesternal y el tercer espacio intercostal izquierdo, como se puede observar en imagen. El siguiente foco es el foco pulmonar, se localiza en el borde external izquierdo, en el segundo espacio intercostal, y se puede extender a la zona subclavicular izquierda, como podemos ver en la imagen. El siguiente foco es el foco mitral, que se encuentra en el ápex cardíaco, habitualmente en el quinto espacio intercostal izquierdo. Puede extenderse hacia la axila y hacia el borde external, como se puede observar aquí, en el mitral. Este foco de auscultación se puede identificar fácilmente porque está debajo del pezón. El siguiente foco es el foco tricúspide, que se encuentra en el borde external izquierdo, entre cuarta y aproximadamente quinta espacio intercostal izquierdo, aunque puede extenderse hacia la región subsifoidea y hacia el lado derecho del esternón. También puede estar cerca del proceso sifoides. Abajo del esternón, donde estoy marcando el factor ruta. Los ruidos cardíacos característicos de cada foco de auscultación son los siguientes. Estas imágenes las saqué del video del Departamento de Integración Básico Clínica del SECAM. Se encuentra referenciado al final del video. Este, los sonidos característicos es S1, S2, S3 y S4. Este, S1 y S2 son, este, siempre son normales. S1 es causado por la sístole ventricular. S2 es más frecuente y agudo que el primero. Lo ocasiona el cierre valvular aórtico y el sigmoideo pulmonar o, este, el, oco, este, la válvula, este, semilunar. El, el ruido S3 es habitual en la niñez, este, más o menos frecuente a adolescentes y muy raro después de los 40 años. Y el S4 es, eh, característico en hipertensión, este, arterial sistémica si la presión diastólica supera los 100, este, milímetros de mercurio. Eh, ahora sí, regresando a los ruidos característicos de cada foco de auscultación. Este, tenemos los ruidos, los que siempre vamos a escuchar es S1 y S2. Este, S1 se escucha primero y S2 después. Entonces, eh, algunos mencionan los ruidos como, eh, con la mnemotecnia, luptup. Entonces, eh, foco aórtico, el, el segundo ruido va a ser más, este, más fuerte que el primero. En el foco pulmonar, igual, aunque se va a escuchar un ligero, eh, desdoblamiento, pero eso es normal. En el foco mitral, se va a escuchar más fuerte el ruido S1 y S2 más atenuado. Igual pasa con el foco tricúspide y el foco accesorio. No sucederá lo mismo. Lo que va a pasar va a ser igual que en el foco aórtico y el foco pulmonar, que el segundo ruido, más o menos, puede escucharse, este, más fuerte. Aunque a veces podría variar. Al concluir, este, la auscultación cardíaca, este, se van a valorar los siguientes puntos de manera general. La frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Este, aproximadamente está entre 60 a 100 latidos por minuto, lo normal. El tono es la cualidad que nos permite distinguir si un sonido es agudo o grave. Este va a estar determinado por la frecuencia. La onda del sonido. El timbre es como un poco más complejo de entender, pero con la imagen que puse y que estoy señalando, es un poco más sencillo. Es la forma de las ondas de dos sonidos con el mismo tono, pero distinto timbre. Uno, vemos que el timbre es, obviamente, más claro, más directo, y el otro tiene más, este, ondulaciones. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad del sonido son los mismos. Los soplos son ruidos sibilantes, chirrantes o ásperos que se escuchan durante el latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento. Los soplos, obviamente, van a ser, este, patógenos. También van a existir ruidos accesorios, siempre implicando una patología cardíaca, como el anterior, un poco. Pueden haber chasquidos o llamados clics sistólicos de apertura o eyección, muy cercano al ruido 1. Se oculta en la estenosis de válvulas sigmoideas o en la dilatación de grandes vasos, como podría ser hipertensión pulmonar o otras. El chasquido diastólico de apertura, situado después del ruido 2, es la clásica, es clásica su ocultación en los casos de estenosis mitral. Recordemos por su ubicación anatómica. Después de tener todo esto, debemos de informar al paciente que hemos terminado la auscultación, la exploración, y que en caso de que se haya descubierto, se cura nuevamente. Bueno, eso sería todo en la auscultación cardíaca. Espero que les haya gustado. La bibliografía está aquí. De igual manera dejo los links en la descripción. Y el último pertenece al video de la Facultad de Medicina, que claramente lo explica mejor que yo. Muchas gracias. Gracias.